Y bueno, este fin de semana, ayer, se vivió también MasterChef, Celebrity México, salió Margarita, ya por fin, y digo ya por fin no porque me caiga mal, sino porque yo sentía que siempre estuvo en la cuerda floja desde hace como cinco programas, porque hacía muchos berrinches y eso a los chefs no les gusta, porque se les ponía las patadas a los chefs, les reclamaba, hacía dramas. Margarita, y cocinaba a veces raro y como que no les gustaba tanto su sazón, no sé, yo sentí que Margarita tenía problemas en este programa. No, era la diosa, era odiosa. Un poco sí, un poco sí, y ayer decían que ya iba diferente, yo la verdad no la veía diferente, yo la veía sarcástica, o sea, yo la veía no haciendo drama, pero sí con sarcasmo, ¿no? Bueno, finalmente era la que mejor se llevaba con Talina Fernández, Talina llora también al verla partir, salió Margarita, y luego, pues fíjate que ahí supimos el programa de ayer, porque Talina Fernández no volvió a hacer de comer, porque ella no sabe cocinar realmente, o sea, en los últimos años no cocinaba. Y entonces ella explica cómo cuando se casó con su marido francés, ¿no? El papá de Mariana, el papá de Coco, ¿no? Su marido francés, pues yo pienso que la obliga un poco a que le tiene que cocinar la comida que él quiere. Ella no sabía francés, entonces le dan un libro de recetas francesas sin saber francés, y pues ahí, ¿no? Yo creo que a prueba y error. Yo lo que pienso es que Talina es de esta generación, desafortunadamente, a la que los hombres, o sea, si no sabían cocinar a las mujeres, ¡ojo! ¡serio problema! Casi para eso se casaban con ellas, ¿no? Prácticamente, ¿no? No era una esposa a la que buscaban, era una cocinera. Si no le salía buena la yegua, pues había que devolverla o alinearla a juetazos. Es que no cocinas como mi mamá. ¿Te acuerdas de esas frases? Fíjate, a mi abuela, mi abuela materna un día me contó, porque a veces yo iba a su casa y ya sabes que te ofrecen la comida, ¿no? Entonces llegaba y me decía, ¿qué quieres? Me dijeron unos huevitos estrellados, abuela. Y se le desfiguraba la cara. No sabía hacer huevos. Entonces una vez me contó y me dijo, lo que pasa es que en mi matrimonio, pues, yo no sabía hacer huevos estrellados. Entonces cuando no me salía, porque se casó muy jovencita, a los 16, cuando no me salía la, así, ya sabes que te sale así perfecto y que se te revienta, ¿no? Cuando se te revienta, el marido la golpeaba. O sea, en cuanto no le salía, le daba un golpe. Entonces ella, después de que ya después se divorció y todo, nunca supo hacer huevos estrellados porque ya era un terror cocinar. Entonces, ¿cuántas mujeres que de esa generación, que igual muchas nos están viendo, cuántas no vivieron estas experiencias donde los maridos realmente eran bastante perversos en ese sentido? Talina le pasó. Entonces Talina dice que le tenía que cocinar al mentado francés. Entonces, cuando la deja, el marido, ella se jura no volver a cocinar. Así, literal. Entonces ahí rompe en llanto como que le recordó todo esto. Y es lo maravilloso de ver a Talina Fernández en la televisión, porque son personas que tienen tantas historias que contar, algunas alegres, algunas no tanto, ¿no? Y son los recuerdos, ¿no? Y ahí nos platicó sus recuerdos. En el adelanto del programa de la próxima semana, que además viene justo en estos días que vienen, el Día de Muertos, pues va a romper en llanto de nuevo porque va a tener ahí una fotografía de Mariana. Entonces tú te imaginarás, se nota el llanto sofocado, el llanto, ese llanto que no se puede fingir en la televisión. Se vio en el avance. Yo creo que todos van a llorar porque a todos les van a poner una foto de un ser que ya no está. Yo creo que todos van a llorar porque no se puede fingir en la televisión. Sin duda, dímelo que haga falta para que te quedes junto a mí.